Ya conocieron los patrocinadores que estarán trabajando con nosotros y ahora vamos a conocer a los actores que harán esta historia que son los jinetes y los caballos. Primero voy a presentar a los jinetes, a los arrendadores, vaya, que son los que, como les digo, me hacen fuerte o hacen lo que es Rancho de la Corporación. Primero voy a presentar a un joven que acaba de sumarse con nosotros apenas hace cosa menos del año. Es un joven que su nombre es Brandon Llamas, es de aquí de Tlaquepaque. Él llegó apenas, como les digo, hace cosa de 10 meses, pero tiene lo que toda persona en cualquier área que quiera aprender debe tener, que son las ganas. No llegar diciendo que sabe todo o que no quiere aprender eso, que eso no le interesa. Lo que le hemos puesto que aprenda, lo ha aprendido muy bien. Es el responsable de la presentación que van a ver ahorita los potrillos. Las condiciones en las que se encuentran es gracias a él. El año pasado, como ustedes saben, fue un año muy difícil para Rancho de la Corporación por accidentes o por condiciones de salud. Tuvimos que ausentarnos y él se aventó todo el trabajo de mantener los caballos en buenas condiciones. Por lo que estarán viendo a él cómo monta estos siete potos por primera vez, por segunda vez, y ahí nos lo vamos a ir llevando. Él es Brandon Llamas. Gracias Brandon. El segundo es mi hermano, mi cómplice de tantas aventuras, carnal. Él es de nosotros los que montamos, es el más exigente con los caballos. Él es el que les busca el punto más fino a los caballos. El trabajo que ustedes ven en los videos que subimos es gracias a que él se esfuerza lo más posible en que el caballo haga el determinado ejercicio o movimiento con la fineza necesaria a la máxima que podemos alcanzar. Él está constantemente buscando los ejercicios que nos llevan a tener esa fineza en los caballos. Muchas gracias, carnal. Y al final, pero por supuesto no menos importante, es mi papá. Es el señor Ramón Ramos, profesor de tiempo completo por 30 años. Se acaba de jubilar apenas hace dos años y es por eso que hemos podido aumentar un poco más los números de caballos que se arrendan aquí. Pero él fue quien me heredó ese gusto por los caballos. Desde muy pequeño, él, su papá le heredó ese gusto y a su papá su tío. Y es como hemos sido durante estos años de generaciones y generaciones en el gusto y el arrendamiento de caballos. Él, lo que más le admiro es la forma en que lleva a los dozañeros. No he montado dozañeros de muchas personas, son muy pocos dozañeros de otros programas que yo he montado. Pero cuando él me presta un dozañero que me lo subo por primera vez, veo un caballo confiado, un caballo muy elástico y dispuesto a hacer lo que se le pida. Él nunca saca un caballo dozañero sudado. Dice, es un caballo apenas dozañero, no hay necesidad siquiera de sudarlo. Y cuando yo me le monto y le meto presión, los caballos están listos para responderme. No porque no les meta mucha presión significa que los caballos llevan un nivel menor. Siempre, siempre es, busca lo mejor con la menor presión posible y los resultados ahí se van dando. Muchas gracias, padre. Los caballos serán sin duda los actores principales de esta historia. Y a continuación les voy a mostrar a los siete pocos que tenemos aquí listos para iniciarse o aquellos que ya se iniciaron el día primero de este año. Algunos datos así, a grosso modo, les quiero decir que son tres hembras y cuatro machos, tres nacidos en Estados Unidos y cuatro nacidos en México. Pero el dato que a mí me sorprende más es que de esos siete, seis tienen a Goner en su registro. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay muchos detractores de la línea Goner, muchos que dicen que solo es la moda. Créanme, créanme, créanme que las modas solo duran un tiempo. Los hechos duros y crudos duran por muchos años. Así es de que haya seis Goner aquí, significa que los resultados que están teniendo en las pistas y en los diezos charros en cala de caballo son asombrosos. Vamos a empezar primero con las damas, las tres potrancas que tenemos aquí. Pasos de la primera hablando, por favor. Esta potranca acaba de llegar el día de ayer. Es hija de One Fabulous Time, probablemente lo conozcan, el moro azulejo muy bonito. Hijo de One Time Pepto en una yegua Highbrookat. Ella es hija de One Fabulous Time con una yegua que el registro a mí me gusta mucho. Es hija de Goner con la yegua Leolita Step, que es mamá de Wimple's Little Step. Entonces, en esta potranca, tenemos un extraordinario registro con una cruza poco común, la verdad. Pero vamos a ver qué resultados nos da. Pero vean las formas que ya trae. Es una potranca americana. Así es de que esperemos que nos den muy buenos resultados. Es propiedad de Don Armando Boyain, que ha estado en lista de espera para traernos un potro para arrendar con nosotros por mucho tiempo y finalmente aquí está ya lista para iniciar su entrenamiento. Como ya les he explicado ahí en Facebook, su color se debe al Hen Roan de su papá. No heredó ni un Hen Extension. El Agouti no lo sabemos. Qué cigosidad vaya a traer. Y enseguida vamos con otra potranca. Una potranca nacida en México. Es una potranca especial para mí porque es de un buen amigo, de nombre Azael Mesa. Yo monté a su mamá. Su mamá fue la primer yegua externa, digamos así, ajena, que arrendamos ya como rancho de la corporación. Es hija de Gunners Prescription. Es una potranca palomina careta, cuatro alba. Hemos montado muchos hermanos de ella por el lado paterno. Ya es la última camada de Gunners Prescription que van a ver ustedes. Ya, como saben, Gunners Prescription murió hace algunos años. Esta es la última camada. Se acaban los Prescription y empezamos a ver con qué nueva línea nos aparece en estos días. Entonces, su nombre es Máxima. Su nombre de registro es Máxima Shining Gun. Gunners Prescription era hijo de Gunners con una yegua de March y Colinas. Y su abuelo materno es el caballo Shining del Texicano. La cruza, como saben, Gunners Prescription me gusta mucho. Esperemos que dé buenos resultados en esta potranca. Esta potranca ahorita la van a ver al final. Vamos a hacer una reseña de ella. Trae la otra, por favor. La que sigue es la última potranca. Como les dije, primero las damas. Esta potranca es de Estados Unidos. La mandaron exclusivamente a que la entrenáramos nosotros. Es propiedad de la señora Ruth Harmon, que es dueña de Shunel Ranch. El video que ya vieron ahí en las redes sociales. Pásala, por favor. Esta potranca americana es hija ni más ni menos que de Inferno 66. Es una de las potrancas que más desarrollo tiene. De las que vamos a iniciar aquí. Esta potranca ya se inició entrando el año. Ya en el siguiente capítulo verán su primera monta. Es una potranca, a mí me gusta mucho. Además de muy fuerte, tiene muy buena mente. Su mamá es la yegua valla. Valla cabos negros que mostramos ahí en el video de Shunel Ranch. Que la tenemos cargada con Einstein. Dios mediante esa cría, si es potro, estará en venta desde su nacimiento. Así es de que, si quieren tomar de referencia lo que produce esa yegua, tendrán esta evidencia. Su nombre de corral es Wildfire. Su nombre de registro es Huwis Inferno. Es del mes de marzo. Ahí en Instagram ya pueden ver todo su pedigree completo. Y esperamos que también sea un buen prospecto de los top que tengamos en este camino al futuro. El siguiente ya es un potro. Pasamos con los caballeros. Pásate el primero, por favor. Este potro se llama El Anhelo. Ya sabrán la responsabilidad que representa que un dueño te traiga un caballo con este nombre. Tenemos que ponerle todo el empeño. Su nombre es El Anhelo. Es criado por mi buen amigo Toño Aguirre. El presidente de la Asociación de Creadores del Occidente. En Aldería San Pedro se llama su criadero. Es una persona, mi amigo Toño, que pone mucho, mucho estudio a la hora de hacer la cruza. Y este potro es el resultado de un estudio que él seguramente hizo. Y aquí tenemos. Es hijo de Berry Best Gun. Ese caballo es hermano completo de Great Big Guns. El caballo careto cuatro albo con el que Don Lencho ganó el Futurity del 2013, creo. O 2012, no lo recuerdo bien. Y una hermana completa de ese caballo. Papá de él también. También pasó a la final del Futurity. Por el lado materno trae Pepi Zambayer. El Anhelo es del mes de marzo. Es el que mejor desarrollo de carnes trae. Ahorita acaba de llegar. Hoy es sábado. Acaba de llegar el martes. Creo que llegó. No lo hemos tocado nada. Por eso ahorita vieron que andó un poco desesperado. Pero El Anhelo esperamos que también haga honor a su nombre. Para que su propietario, su propietario del amigo Toño Náñez, es el dueño también de La Gringa. Ha tenido mucha fe en nosotros ya por varios tiempos. Y ahora nos trae este nuevo juguetito para ponérselo a punto. Listo. Gracias. Este potro es nacido en México. Se adquirió en la subasta de criadores de Occidente, ahí en el millonario. Y ahora nos vamos con un potro americano. Este potro es de la casa, es de nosotros. Es un potro que le pusimos en él muchas ilusiones desde que nació, porque lo adquirimos el día en que nació. Gracias a la confianza que tienen en un servidor, varias personas de Estados Unidos, este potro lo adquirimos a pagos. Fuimos pagando hasta su destete. Pásatelo, por favor. Ya lo conocen ustedes. Se llama El Cheque. Es hijo de Snipers, Smoking Gun. El hijo de Gunner Alazán, que ha ganado, creo que lleva como $34,000. Es careto, es cuatro algo, ojos de color. Tiene el Splash 1, el Splash 2. La Goaty lo tiene en sigosidad heterocigota. Tiene una mancha en la panza. La razón por la que adquirimos este potro no solo fue por el color. La cruza que trae, su mamá ganó $5,000 compitiendo en Estados Unidos. Es hija de Boggy's Flashy Jack. Muchos dirán, pues, ¿y ese quién es, no? Ustedes saben que le tenemos mucha fe a Einstein, nosotros. Pero Einstein es hijo de Great Resolve en una yegua Boggy's Flashy Jack. Entonces, la cruza Gunner con Einstein. Ahí está el Einstein que mi buen amigo Coco Rayat trae ahorita como navajita de rasurar. Ah, pues, a este le imitamos la cruza, digamoslo así, o buscamos la cruza de Gunner con Boggy's Flashy Jack. Esperamos. Es un caballo de brío muy tranquilo. Que cuando lo arriamos, ya empezó a trabajar a partir del día primero del mes. Ya tiene cerca de 15 días. Está estrenando Herraduras. En el próximo capítulo verán su primer herraje. Ya también se le puso la primera silla. No se ha montado. Pero aquí está el cheque. Su nombre de registro es RLC Flashy Gunner. Es del mes de febrero. Dale una vueltita acá, ¿no? Por favor. Trae Herraduras de trabajo. Sin tacón en las patas. Normalmente no lo cerramos tan pronto, pero como este, por su peso, si se fija, trae mucho peso en la parte de adelante. Se le estaba desgastando mucho el casco y decidimos cerrarlo. Listo, ganas, gracias. Como les dije, nacido en Estados Unidos. Este es de la casa. El siguiente potro es un potro también especial para mí por la razón de que yo le conseguí su mamá. Yo le conseguí la mamá al señor Félix Bañuelos. Es una yegua prieta muy bonita de nombre La Sombra. Háselo, por favor. Este potro se llama El Hacendado. Como ven en su fierrito, pues es propiedad del señor Félix Bañuelos. Es hijo de Gunner's Prescription, igual de la última camada de Gunner's Prescription. Después de esta se acabaron las prescriptions. Su mamá es hija de Donny Dean Hollywood. Donny Dean Hollywood es el caballo de mi amigo Francisco Guerra de Aguascalientes. Ah, pues la mamá de él es hija de ese caballo. Por el lado paterno, pues ya saben, trae Gunner y Edmars y Colina. De este potro, mi amigo Matías Rubio trae un hermanito completo de él, ya para el Futurity de este año. Y me platica que son pura lumbre. Cuando yo compré la yegua prieta para el señor Félix Bañuelos en Estados Unidos, me dijeron, por favor, no le subas ni un niño. Es una yegua de mucho brío. Entonces, el señor Félix Bañuelos la caló algunas veces. Entonces, eso parece que se heredó en la cría que tiene el amigo Matías Rubio. Este potro empezó a trabajar también entrando el año, el primero del año. Y sí trae mucho brío. Vamos a ver, no se le ha dado la primera monta. Ya se le puso la primera montura. Y esperemos que dé buenos resultados. Su nombre es El Hacendado. Su nombre de registro es Gunner's Bar None. Ahí está en Instagram también ya su información de este potro. También esperemos que se porte muy bien. Gracias. Y el último, van seis. Van tres potrillos y tres potranjas. Este es nacido en Estados Unidos. El último es el único que no trae gunner en su registro. Tráetelo, por favor. Es un vallo también que ya conocen ustedes. Cabos Negros. También es de la casa. Tráetelo, Brandon, por favor. Si se fijan, de los siete, dos son de nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta. Nos gusta tener uno o dos caballitos propios para estarlos ahí entrenando. Este potro es hijo de Hollywood High Beam. Probablemente es de los más bonitos que tenemos aquí, de los siete que hay. Hollywood High Beam tuvo el segundo más caro o el tercero más caro en la venta de ahí de... El millonario. La mamá de este potro yo la monté. Es hija del Gavilán, del rancho San Bartolo. Es un inbreeding hacia Hollywood. Su papá, como ya saben, Hollywood High Beam, es hijo de Hollywood, que no ya puede estar live. Y su mamá, pues es nieta de Shiny Spark y de Hollywood Tony. Entonces trae un 37.5 hacia Hollywood. Pero no parece Hollywood. No le hemos dado la primera monta, pero tiene buen brío. Yo monté la mamá, una hija del Gavilán que me enamoró, que yo le conseguí a otro. De un amigo se la pasamos a otro amigo. Y es una yoga de mucho brío. La mamá de él la rendó al amigo Matías Rubio. Y tenemos muchas esperanzas también en él. Se llama El Fachoso. Este potro nació el 21 de abril. Es de nosotros. Como les digo, llegaron aquí por azares del destino. No están seleccionados por nosotros. Esperamos que nos dé también buen gusto este potro vallo. Es una momentita, por favor. Lleva buen desarrollo, creemos nosotros. Y ahí está El Fachoso. Hasta aquí ya conocieron a los siete actores principales de esta historia, El Camino al Futurity. Como vieron, son de diferente desarrollo, de diferentes criaderos. Pero quiero cerrar este capítulo, digámoslo así, haciendo una comparación entre ellos, que yo considero que vale la pena mencionar. Cuando tú eres una persona que tiene el recurso limitado, tu camino al Futurity empieza cuando decides cruzar tu yegua con el caballo. Desde ahí tú debes pensar la cruza lo más posible. Y cuando nazca la cría, darle las mejores vitaminas posibles, los mejores minerales para que tenga el desarrollo. Y al final mandarlo con un buen entrenador y que siga el camino al Futurity. Cuando tú tienes el recurso, te puedes poner en la jugada de un día para otro. Tu camino al Futurity pudiera empezar, si usted tiene el recurso, perdón, pudiera empezar cuando va a la subasta. Cuando va a ver a los prospectos ya bien desarrollados, bien aplomados, ahí empieza su camino al Futurity. Todos empezamos en diferentes lugares. Quiero hacer la comparación, traiganse estos dos por favor. Vamos a comparar a Máxima y el Anhelo, para que vean que son dos potros que nacieron en el mes de marzo. Y que vienen totalmente de lugares diferentes. Y al llegar aquí, nos encontramos, por decir algo, con la primer competencia de Futurity, que es el desarrollo. Si se fijan, puede ser genético, puede ser de la comida que se les dio, puede ser que la yegua es su primer parto, no lo sabemos. Pero el resultado ya está aquí. Es una yegua más compactita, es una yegua compactita, de forma, es muy pequeña de forma, que si la comparamos... Denle una vueltita al caballo mejor. Ahí es. Que si lo comparamos con el Anhelo, pues es un caballo de mucha masa alzada. Fácilmente le saca los cuatro o los cinco dedos. Y en masa muscular, pues ni se diga, ¿no? Que haga los dos. Pero digamoslo así... Ay, bueno. Ay, bueno. Digámoslo así. Por lo mismo, del desarrollo, esta potranca no se va a montar hasta que cumpla sus dos años, un mes. Se va a estar trabajando de abajo, pero no se va a montar para tratar de no afectar su crecimiento. Y considerando que el propietario de esta potranca es un gran amigo mío, pues se le va a decir la verdad. ¿Sabes qué? Listo, gracias. ¿Sabes qué? Hasta él, como tranca no da el desarrollo, difícilmente va a ser una potranca de Futurity. Lo que es. Aquí, en el camino al Futurity, lo que yo quiero transmitirles es a lo que se enfrenta uno. No vamos a decir cómo hacemos las cosas, sino qué hacemos en las etapas que vamos pasando. Muchas veces ustedes escucharán, ah, el programa de entrenamiento, o el programa de fulano, o el programa de mangano. Es un programa porque es una secuencia de actividades que se van a hacer. Pero, cierto, todos los caballos no entran en una regla de en tal mes se tiene que enfrenar, en tal mes no. Pero sí es una serie de actividades que como acordeón se van recorriendo en el tiempo. Entonces, estos dos potrillos que acabamos de comparar, pues si hoy fuera el Futurity, máxima tiene las de perder contra el anhelo. Por el simple hecho de que para esperar su turno en el Futurity tiene que esperar ocho horas parados, pues máxima probablemente no nos aguante, y el anhelo sí la aguante. Entonces, ahí empieza el Futurity con ellos, ¿de acuerdo? Ya para terminar, quiero hacerlos partícipes a ustedes de esta aventura que estamos iniciando hoy. No sabemos dónde vamos a parar. Son siete potrillos los que estamos iniciando hoy, los que estamos presentando. No sabemos las capacidades que traigan ellos. Quizá al Futurity del 2021 lleguemos con uno, quizá lleguemos con dos, quizá en un error en la alimentación, pues se nos perecen tres. No lo sabemos. Incluso le pedimos a Dios vida y salud para llevar a cabo este proyecto. Porque habiendo vida y salud, el resto está en nuestras manos y le ponemos todo el empeño. Pero si Dios nos decide que se acaba la vida y se acaba la salud, pues vamos a tener complicaciones. Los invito a que ustedes aquí dejen un comentario y digan, ¿sabes qué Juan? Yo le tengo fe al Fachoso, le tengo fe a Máxima, aunque me parezca que hoy la lleva de perder. Le tengo fe a Wildfire, que es la Inferno, la Prieta. Ahí dejen un comentario. Esperamos que en el próximo capítulo nos acompañen con lo que será su trabajo de piso de algunos de ellos, la primera monta de algunos otros, y ir en esta aventura. Muchas gracias por su tiempo, como siempre. Esperamos que este año sea de muchos logros para todos nosotros y para todos ustedes. Gracias y hasta la próxima.